Hola, hola, muy buenas noches. Muy buenas noches, licenciado, buenas noches a todos. Gracias por la paciencia, ya les comenté que estamos de 8 o 9, solo estábamos haciendo el cambio aquí de sesión. Así que gracias por la espera. Este día pues tenemos la jornada número 3, y vamos a ver el Customer Journey. Así que un momento voy a tener apagadita la cámara. Gracias, Victoria, por estar pendiente. Voy a empezar con la toma de asistencia. Mientras avanza un poquito la descarga de la clase anterior, voy a tener un poquito apagada la cámara. Ya voy a activarla. Así que me escuchan fuerte y claro. Wendy, ¿me confirma si me escucha bien? Sí, todo bien, excelente. Me llega, gracias. Gracias, excelente. Entonces, iniciamos pues con Wendy y Paola. Un placer tenerle esta noche. Y pues que vamos a aprender bastante, ¿sí? Gracias, licenciado. Presente nuevamente. Ok, ya con libreta en mano, ¿verdad? Ya, lista. Vaya, pues. Lástima, no puedo, Pepe. Yo sé que sí, ya tienen sus apuntes, hasta post y todo. Ok. Vamos a iniciar, pues. Solo voy a cerrar acá una presentación. Y vamos a seguir con la toma de la asistencia del grupo. Ok. Voy a... Tenemos también a Jennifer Tatiana. Buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto, bienvenida. Gracias, igual, licenciado. A la orden. Wendy y Ulisa, buenas noches. Gracias. Buenas noches, licenciado. Un placer, bienvenida. Gracias, igualmente. A la orden. Fátima Guadalupe, buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer, bienvenida. Ok, Johanna Raquel Cortés. Bienvenida, un gusto. Una gracias, igual. A la orden. Karen Yesenia, muy buenas noches. Buenas noches, licenciado. Presente. Excelente, con mucha energía, ¿verdad? Sí. Así me gusta. Muchas gracias. Ahora a Heidi y a Arely la saludamos en esta noche. Buenas noches, licenciado. Bienvenida. Un gusto. Gracias. A la orden. Es Carlet Cornejo, buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Todo bien? Todo súper bien. ¿Usted qué tal? Bien, mire, activados. Eso, me alegro. Bienvenida, a la orden. Sí, un pequeño paréntesis. Les decía al grupo anterior que me tocó viajar a varias diligencias a San Salvador. Yo resido en San Zacate y ha estado bien complicado. Me vine por ahí, por la gloria, salir a la Constitución buscando César Tepec. Y con algunas trabazonas, pero gracias, venimos para estar con ustedes. Ok, así que ese es un pequeño paréntesis. Miguel, Alexander, buenas noches. Hola, licenciado. Un gusto. Bienvenido. Gracias. A la orden. Un gusto. Vamos a ver en el chat quién se está reportando también. Bien, voy a probar acá si alguien se ha reportado en el chat. Ok, Victoria, sí, gracias por estar pendiente del equipo de Inglés Corporativo. Ok, Johanna, Lizette. Buenas noches, Liz. Aquí estamos ya pendientes. Un gusto. Muchas gracias por la espera. Muy amable. Ok, buen día. Y Annette también ya está por ahí. Vamos a esperar. Wendy, Annette. Ok, vamos a esperar. Ok. Bueno, son las 21.07. Esperemos que en el camino de la sesión se vayan reportando. Todavía me está... Ya casi, ya avanzó bastante. Entonces, hay las disculpas de veras que solo un ratito más y vamos a activar la cámara. Pues este día nosotros estamos con mucha alegría de poder saludarles. Vamos a ver el recorrido del comprador y de hecho nos vamos a enfocar en eso. Es decir, siempre arranco con un pequeño ejemplo para ponerles en contexto. Yo sé que hay de diferentes municipios y departamentos y sabemos que hay largas distancias para algunos y para otros quizás menos. Bueno, aprovecho de saludar a Glenda Carolina, se acaba de conectar. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto, bienvenida. A la orden. Josué, David, buenas noches. Hola, Lick, buenas noches. Un gusto, bienvenida. Gracias, Lick. A la orden. Bueno, voy a poner la presentación y vamos a hacer una reflexión acerca del recorrido del comprador. Le voy a pedir a Wendy Paula que me confirme si ya está visible la presentación. Me dicen, por favor. Sí, licenciado, ya se puede ver. Ok, muy amable. Gracias. Resulta de que ayer había una discusión bastante interesante con Wendy Paula y su marca. Comentarles que en el recorrido del comprador, por eso dije que voy a arrancar un ejemplo. Se puede viajar de qué, por ejemplo, yo voy de Sonsunate a San Salvador, en medio de 80 kilómetros, 81, 89 en algunas zonas. Resulta de que en ese camino, aquí sería el recorrido del viajero. Nosotros tenemos diferentes formas de viajar. Puedo ir en vehículo, puedo ir en autobús, en camión, puedo ir en caballo, puedo ir a pie. Ok, obviamente así va a ser el tiempo para poder llegar a mí. Lo mismo pasa en lo que son las redes sociales. No todos los clientes van a recorrer prácticamente de la misma forma las tres etapas que son las que vamos a vivir a diario. Es decir, cómo me reconocen, cómo me consideran y cómo se deciden a comprar. Está claro de que, lo decía en el grupo anterior, que está claro que hay personas que ya lo tienen como definido. Es decir, su poder adquisitivo, su poder de edición. A veces no necesariamente que tengan alto poder adquisitivo, sino que tienen poder de edición. O ya tienen bien definidos sus gustos y preferencias. Pero también vamos a atender a clientes que son de repente como que dudosos, que a veces puede ser que hasta un poquito temáticos, etc. Entonces, ustedes que están en el mundo de la venta, perfectamente saben que hay muchos tipos de clientes. Desde los clientes que lo saben mucho, o algunos que dicen saber, otros que son dubitativos, ¿verdad? Otros que son escépticos. Entonces vamos a tener todo tipo de clientes día a día. No todos van a poder tener una decisión inmediata en el proceso de compra. Entonces, alguien me va a decir, pues sí, Lick, pero si es comprador, es porque ya tiene la plata para comprar. Es cierto. Pero muchas veces, en el ámbito económico, de repente, a veces solo estamos como, somos vistos los clientes. Como les repito, puede ser que ellos ya le estén comprando a otras marcas, ya le estén comprando a otras empresas. Y de repente, tal vez no me han reconocido de la manera que yo quisiera, pero al menos ya tienen alguna información al poder acceder a mis redes sociales. Entonces, acá, en esa etapa de la decisión, nosotros tenemos que hacer, pues, acciones para poder nosotros convertir a esos clientes. Aquí menciona sitio web, ¿verdad? Pero sabemos que nosotros tenemos, como la compañera Wendy, que ella nos permitía observar, e incluso tomamos los apuntes. Me mencionaba que está en TikTok, en Facebook, en Instagram. Algo que voy a remarcar y voy a recordarles que no se nos olvide que los algoritmos que tiene cada red social no va a valorar lo mismo. Entonces, eso es bien importante que no se nos olvide. ¿Por qué? Porque cada creador de cada red social, de hecho, les mandé las fotos ayer. No sé si alguien me quiere dar un feedback, cómo lo interpretó. ¿Tiene alguna reflexión con respecto a la hamburguesa que yo les mandé? Decía LinkedIn, decía Instagram, TikTok. Yo me quisiera comentar al respecto para poder, pues, tener un panorama de las opiniones y que podamos nosotros validar también un poquito eso del tema de las redes sociales, que los algoritmos son totalmente diferentes. No sé si Wendy le gustaría iniciar con algún comentario de las imágenes que yo compartí ayer. Las redes, como nunca, nos las han explicado. ¿Qué le pareció? Realmente sí, licenciado. Me pareció bastante interesante y creo que es una forma bastante clara y peculiar de poder explicarnos de una forma más rápida y entender las cosas de cómo poder publicar en las redes sociales. Porque si ahora que mencionas el algoritmo, es una de las cosas que más nos da dolor de cabeza a los community managers. Porque generalmente está bien cambiante, nunca se mantiene. Por ejemplo, antes poníamos el montón de hashtag y era algo que nos ayudaba a seguir llegando a más personas, ¿verdad? Entonces, ahora el algoritmo ha cambiado bastante. Tanto que ahora ya no es como que entre más hashtag ponga voy a llegar a más, sino que ahora es entre menos. Sabemos que los reels son los que más están pegando a veces mucho más que las imágenes. Entonces, es bien variable y pues el ejemplo que usted nos mandó de la hamburguesa, pues no define todavía mucho más, ¿verdad? O sea, cómo dirigirnos hacia nuestros posibles clientes a través de cada una de las redes sociales con nuestros posts, videos y todo presentando nuestros productos debidamente según cada red social. Exacto. Ahora bien, fíjense bien, lo que pasa es algo que por eso me gusta hablar un poquito desde contexto. Si ustedes se fijaron en las imágenes, dicen me gustan las hamburguesas. Aquí una foto de mi hamburguesa. Trabajo haciendo hamburguesa, me estoy comiendo una burger. Nos comemos una burger, te enseño a hacer una hamburguesa y me divierto comiendo una hamburguesa. Entonces, ¿qué pasa ahí? Por eso quiero que hagamos un ejercicio. Si gusta usted, compañera Wendy Paola, podemos ir viendo en primer lugar cómo voy a ser visible ante el algoritmo de cada red social. Eso es lo primero, lo más fundamental. Es decir, cómo yo tengo una presencia notoria. Yo hice un ejercicio con el grupo de las ocho a nueve. Por cierto, si no me acuerdo con los compañeros también que estábamos de nueve a diez en el curso anterior, creo que lo hicimos. Pero resulta de que para quienes están nuevos, ustedes pueden buscar y podemos hacer la prueba para que vean un factor bien importante. Fíjense bien, que si gusta Wendy, ya que está acá, hagamos una cosa, una dinámica. Los demás, si gustan o algunos que yo les puedo decir que están participando ahora como nuevos miembros, ya voy a activar la cámara. Ya se descargó el video anterior. Crearía yo que no se me va a trabar la cámara. Ok. Vamos a hacer la dinámica. Wendy, por favor, la busque usted en Google. Ponga Dani Bau, con una N-Y, Bau. Lo voy a escribir ahí en el chat para que lo vean los demás. Y le voy a pedir a los compañeros que están nuevos, le voy a pedir en diferentes redes sociales. Me puede ayudar, por ejemplo, solo voy a aprovechar de pasar asistencia. José Manuel, lo veo que está activado. Buenas noches. Un gusto. Hola, buenas noches, Lick. Aquí estamos. Bienvenido, un gusto. Gracias, gracias. Ok. También me parece Evelyn Janet Hernández. Sí, aquí estoy. Un gusto, bienvenida. Aquí le vamos a tomar la asistencia. Ok, vaya, aprovechemos. Ya que está Evelyn, que son de los nuevos miembros, también Joana Raquel. Le voy a pedir, vaya, en Google me va a buscar Wendy Paola. Para que vea cómo está el posicionamiento. Y tómale una captura y la manda. Evelyn me busca en Facebook. Le voy a pedir a Miguel Alexander que me busque en YouTube, como Danny Bau. Ahí lo escribí en el chat. Y si gusta, ¿qué me falta? Joana Raquel me puede buscar en LinkedIn. Los demás, si quieren también, Glenda, pueden buscarme. Van a ver un factor bien importante y ahí les voy a explicar el hecho de que por qué, en cómo parezco, en qué lugar. Pero no como hacía José Luis Peral. En qué lugar se enamoró y de dónde. ¿Qué dedica el tiempo libre? En el Facebook. Ok, entonces me envían las capturas. Yanet ya me envió ahí. Ok. Creo que me identifican por las fotos. Ya se las envié también en WhatsApp. Ok, Miguel me encontró ahí en YouTube. Gracias, Miguel. Me encontró Pau, me encontró en LinkedIn. Ok. Excelente. ¿Qué más me falta en Instagram? Evelyn. En Instagram me pasó algo bien curioso, que tuve un problema con las cuentas. Ok. Pero sí, el panel. Ok. ¿Qué me faltaría en YouTube? Ya estuvo en LinkedIn. En Google. En Google sí, la compartió la señora. Por favor. ¿Y en Facebook quién le dije? Ok. Nadie. ¿Quién me ayuda? No sé si. Joana. Raquel. Puede ayudar por ahí en Facebook. ¿A qué quiero llegar? Fíjense bien. Ok. Ok, gracias. Fíjense bien. Resulta de que en redes sociales, díganme, por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio acá. ¿Cuáles son los intereses con los cuales la gente se mueve en Facebook? ¿Cuáles serían como tres palabras clave? ¿Cuáles son los intereses en Facebook? Evelyn Villegas, bienvenida. Aquí le voy a tomar la asistencia del chat. Ok, piénsalo bien. Facebook, ¿cuáles serían como los intereses más peculiares? Evelyn Villegas. Ser amistad, podría ser, aunque también mantener como el contacto con los conocidos que ya tenemos de año, ya sea familias o amigos. Exactamente. Ajá. Entonces, fíjense bien, ¿cuál es la clave? En primer lugar, y eso se lo pueden preguntar quizás a algún gurú ahí, ¿verdad? Quizás no me considero el súper gurú de marketing. Pero, ¿qué pasa? Realmente, Mark Zuckerberg, el objetivo que tenía era curiosear, fíjense bien, qué pasaba con las otras facultades. De hecho, esa es la razón de ser de Facebook. Es decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si ustedes se fijan, ¿cómo estás? Es decir, la gente lo que anda viendo, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa? Puedo encontrar algunos amigos que estudiaron conmigo allá por tercer ciclo. Y de repente usted, en la búsqueda de Facebook, dice, quiero conocer, o en este caso, personas que están con los mismos intereses. Entonces, un error que cometemos como marca es que lo veamos directamente. Por eso no me vayan a manifestar, pero lo pueden contrastar con diferentes gurús del marketing. El primer error en Facebook es que directamente yo me voy a lanzar, y no es que esté mal, porque uno dice, entonces, ¿para qué tengo un Facebook si tengo un negocio? Lo que pasa es que las personas andan buscando ciertos intereses. Y uno de los primeros consejos que se dan para, vamos a empezar con Facebook, aplicando Inbound, es de que a veces nosotros el contenido va más dirigido a personas que son de mi mismo rubro. Es decir, a mí me va a entender bien alguien que sea artista, desde el punto de vista artístico, me va a entender. Pero una persona, imagínese que está desamorada, que música de repente le va a gustar que encuentre en una publicación o no. Entonces, va a haber desamor, va a haber personas que necesitan ánimo. Entonces, veamos los intereses, las diferentes temáticas y por dónde yo puedo compartir contenido para capturar esas personas más que una amistad normal, ¿verdad? Como quien dice, yo voy a la U, voy al colegio, hacemos amigos, pero obviamente los hacemos los amigos por ciertos intereses. A los que les gusta el fútbol, hacen amistades de fútbol, los que les gusta el básquet, el básquet, y van a haber intereses comunes. Algunos hasta amigos tienen tres, cuatro intereses en particular. Entonces, ahí podemos tomar la primera clave para tener un posicionamiento en esos intereses que la gente está buscando en ese contenido de Facebook. Si volvemos a la imagen que yo les compartía, decían, me gustan las hamburguesas. Entonces, ¿qué pasó ahí? La gente dice, ¿qué me gusta? ¿Por qué le da like? ¿Por qué le da corazón? ¿Por qué le da... me divierte? Entonces, de ahí vamos a partir la primera escena en la etapa de reconocimiento. Es decir, ¿por qué me van a conocer a mí en Facebook? A eso vamos. Entonces, por ejemplo, Wendy, que está en el tema de la imagen, ¿cuáles creen que serían los intereses de las mujeres que van a estar platicando por ahí? Es cierto que la temática sería vestido, sería accesorio, sería calzado, pero ¿qué van a hablar del calzado? Para empezar a entender ese proceso del algoritmo. Veamos, Wendy, por ejemplo, en calzado, ¿qué es lo que estarían hablando? Yo sé que la gente va a buscar precios, va a buscar tallas, pero para empezar a ser reconocidos de qué pudiera hablar en contexto del tema, solo de calzado, solo para tener una idea. ¿Cómo sería el contenido? Por lo menos para Facebook. Ajá, a las chicas les gusta el calzado, pero ¿cuál calzado? ¿Cómo pudiéramos abrir un toque ahí para lo que es Facebook con calzado, solo con calzado? Quizás ahorita porque ya estamos en la temporada de acercándonos a Semana Santa, quizás sería ya la tendencia, ¿verdad? Que sería calzado de verano. Entonces, muchas mujeres buscamos plataformas, sandalias cómodas. Entonces, creería que si los así o con un copy de esa forma es diciendo el calzado de verano ya está aquí, el mejor calzado de verano ya está aquí para que puedas lucir viviente en estas vacaciones. Podrías hacer un copy para ser más precisa, corta, en Facebook, ya que no la podemos extendernos tanto también. Y poder brindar las tallas y colores. Ok. Bueno, en el tema calzado, ya usted lo dijo, está la temporada de vacaciones. ¿Cuáles serían los calzados que van a conectar más? Entonces, de ahí vamos a partir, como usted decía, el copy, cuál va a ser su tema principal. Pero en este caso, ¿cómo pudiéramos nosotros hacer que tenga bastante engagement lo que es el calzado? ¿Cómo pudiéramos hacer una dinámica para poder interactuar a través de Facebook, que tengamos un engagement bastante positivo? ¿Cómo pudiéramos hacer? No sé, Eli. Estoy un poco bloqueada. No sé cuál sería como que lo ideal para que sí la publicación puede avanzar a llegar a personas de una forma orgánica, sin tener que poner publicidad, obviamente. Sí, le voy a contar algo que usted tiene un power bastante significativo. Fíjense que resulta que, por ejemplo, si empezamos a hablar de calzado, imagínese que está, como usted es la modelo de la marca, de repente usted empieza, ¿qué? Imagínese que este fin de semana, por ejemplo, de repente está, no sé, puede ser Surf City, puede ocupar. Imagínese, solo póngale mente ya al copy. Imagínese que Surf City, en primer lugar, es un tema de boca en boca. Hay una coyuntura de Surf City y abarca los elementos de lo que usted me acaba de mencionar. ¿Cómo sería un copy? Bastante fuerte, es decir, como la mayoría de los contendidos virales, empezamos de la parte menos comercial y nos vamos más a la vivencia. Es decir, este sábado estuvimos en Surf City y empieza a hablar, ¿verdad? O sea, ¿qué podemos hablar? ¿Cuál sería un copy? ¿Qué? Estas sandalias te permiten visitar lugares como este y empieza a hacer un recorrido. Imagínese, totalmente en una panorámica súper espectacular y empieza a comentar acerca de ese calzado. Entonces, ¿cuál sería la ventaja de hacer esa? Aunque es un poquito costoso, porque sé que estamos de la capital para Surf City, pero imagínese, en todo ese entorno, las personas van a empezar a viralizar, porque de repente, primero la experiencia de estar en un lugar ícono, en este momento, el tema de las vacaciones, decir, ¿qué vas a hacer en Semana Santa? Si vas a tal lugar, ¿qué le puede recomendar a usted a sus clientes? Si vas a, por ejemplo, a tal playa, ¿verdad? Te recomiendo este calzado, obviamente, de lo que usted tiene. Bueno, entonces, si vas a estar en espacios muy húmedos, te recomiendo este calzado. Y así, pues, se busca la temática que va a anclar, pues, a los diferentes gustos, los diferentes intereses. Calzado que se puede mojar, calzado que es más solo bien nice, es decir, más exhibición, tal vez solo para ir a comer a un restaurante. Entonces, usted puede dar como los tips de etiquetas para Semana Santa con los calzados más adecuados. Y no está vendiendo, no está diciendo, mira, estos valen tantos. Entonces, eso va a ser más efectivo que simplemente el copy que voy a mencionar es solo atributos. Es decir, estoy buscando la comodidad de mis futuras clientas y dándole tips de etiquetas para Semana Santa. Entonces, habría que evaluar, pues, la oferta que usted tiene o incluso si ya tiene en planes, porque estamos ya a 15, la tenemos a partir del 1 al 9, ¿verdad?, de abril. Entonces, ¿cómo atacaríamos un copy con el tipo de calzado que van a utilizar esas clientas? O incluso ahí puede aprovechar quizás 5 en 1, ¿verdad?, porque usted tiene calzado, tiene accesorios, tiene la parte de la ropa, entonces se puede hacer unos cambios de look, ¿verdad? De repente va a otra escenografía, de repente ir por, ¿qué?, por la zona de restaurante, de repente puede hablar del vestuario, ¿ok? Si vienes a comer, te recomendamos estos vestidos que están ideales para salir a comer a la playa, o tenemos estos que son específicamente salidas de baño. Ahí sí no sé qué le podemos ofrecer, pero tendríamos varias salidas en una sola visita para tener diferentes temáticas y para tener un engagement bastante positivo. Entonces, se hace un arrastre desde gente de la capital, gente que visita South City, va a empezar a interactuar y va a ver la manera en que las personas van a tener quizás un mayor impacto. No sé cómo lo vemos ahí, Wendy. O sea, le entiendo que me está diciendo que entonces sería como buscarlo más desde la forma visual, más que el copy. O sea... Sí, claro, es más la experiencia. ¿Por qué? Porque se va a volver un ícono. Es como hace el tío Frank. Casi no me gusta mencionar, lo subimos al YouTube, entonces a veces alguien lo puede tomar como mal y podemos generar alguna controversia. Entonces voy a decir, hay un influencer que realiza los viajes y prácticamente él, obviamente, es bastante comercial porque menciona los precios de los platillos, menciona los precios de habitaciones, está bien. Pero lo que compra la gente, en realidad, antes que comprar una reservación para una habitación, lo que está comprando es la experiencia de la persona. Que yo quisiera ir ahí, si es un mirador, si es un restaurante, si es una piscina, si es una playa, él vende la experiencia. Entonces las personas obviamente lo contratan para el negocio, para hacer ese tipo de contenido, porque la gente le gustaría vivir esa experiencia, hace uso de drones que le dan un plus a sus publicaciones. Entonces, ¿cómo yo puedo generar un contenido de engagement? Por lo menos yo le mencionaba que Facebook es, en esa línea, la más atinada para hacer como un live experience, le llamaría yo, ¿verdad? En el caso suyo, pues usted ofrece moda, usted también como su figura es como asesora de modas. Entonces, al llevarlo a un escenario que va a trascender más, por eso le ponía de ejemplo que una locación que creo que le queda bastante cercana, que sería el South City, por los paisajes, por la cercanía que tiene de la capital, incluso pudiera, usted me mencionaba que tenía algunas amistades de los canales que de repente pueden como decir, hey, no tenés alguna ida por ahí, ¿verdad? Podemos hacer algo en conjunto y esta persona también va a compartir su contenido como una colaboración, ¿verdad? En la cual, pues, van a generar ambas, por sus cuentas, por su imagen, un mayor impacto. Entonces sería más live experience en base a su producto. Como repito, el calzado, la ropa y los accesorios. Ok, me parece perfecto, licenciado, gracias por la idea. Sí, porque fíjense que con una sola visita, imagínese que, y se lo digo de verdad por experiencia, porque, imagínese, yo estoy compartiendo una semana de contenido, por ejemplo, y estoy publicando esto, estoy publicando lo otro, lleva tiempo, lleva recursos, producción, aunque a veces toque hacerlo bastante básico, pero lleva bastante producción. En cambio, le digo porque a mí me ha funcionado. Yo monté un evento en febrero que nació, de que yo simplemente publiqué, sin fines comerciales, que fui a, yo, para quienes son nuevos del grupo, yo camino, soy amateur, no soy federado, tengo un año, seis meses, desde que salimos a correr, salimos a caminar, cierta distancia, y yo solo publiqué en mi página, que fuimos a caminar con unos amigos 12 kilómetros, y publicamos las vallas de un negocio, que era el punto final, y lo publicamos. Entonces la gente empezó a preguntar, hey, ¿por qué no hacen una caminata? Que no sé qué, que no sé cuánto. Al final terminamos montando una caminata que esperábamos 100 personas, llegaron 71, que no está nada mal, y en un mes lo montamos. Con una vez que fuimos a hacer la caminata, mostramos el contenido en mi página, luego el dueño del lugar donde llegamos se admiró, porque me dijo, ustedes vienen a pie desde 12 kilómetros de Chile, porque no saben que algunos de los que íbamos ya tenemos un año y algo de estar caminando. Entonces de ahí surgió una oportunidad de negocio. ¿Por qué? Porque eso es lo que pega más en Facebook. En ningún momento yo estaba con planes de vender directamente la caminata, pero como la gente me dijeron, hey, vos caminás, ya te vimos en Facebook, ya vemos que subís el TikTok, de la parte comedia, de las corridas que hacemos. En Facebook te hemos visto que hablas un poquito de la hipertensión que te ha ayudado para bajar la hipertensión que tenía, etc. Entonces nos agarramos de una vivencia y de ahí sale la parte comercial. Pues me explico, entonces esa es la parte que no tenemos que perder. Incluso les invitaría a que vean, hay una marca de hamburguesas que me gusta la campaña que está haciendo en TikTok. Se ha salido justamente de lo que normalmente se hacía en el marketing tradicional. Anuncio por aquí, anuncio por allá, volante por aquí, cuña por aquí, etc. Entonces les voy a mandar tres TikTok de esta marca, no voy a mencionar por copyright o por algún problema que podamos tener. Me gusta la estrategia que estoy utilizando porque se sale de lo normal el TikTok, que ese es el objetivo de TikTok, un entretenimiento ya no tan tradicional, sino que un poco fuera de la caja. Entonces, volviendo al tema suyo, Pau, pudiera hacer un viaje que quizás no lo tenga programado ahorita, pero un viaje que usted haga, hágalo como más natural, obviamente pues haciendo las sugerencias de la marca, obviamente le vamos a poner ahí el toque, porque yo siempre etiqueto mis publicaciones con hashtag Danny Bao y en Danny Bao 503 de TikTok, si gustan, también lo pueden buscar ahí. Es contenido bastante básico, no muy editado, pero que tiene un contexto que la gente por eso le gusta. Entonces, a eso me refiero en el tema de las redes sociales, el Facebook, la gente busca emociones. Alguien que lo inspire, por ejemplo, a mí me ha salido bastante gente que me escribe en Inbook y ¿saben qué? Ahí me va a salir una oportunidad de negocio para vender, por ejemplo, máquinas para medir la presión, los tensiómetros. Y yo no soy médico, no soy ni enfermero, pero la gente ya me está diciendo, sí, fíjate que yo padezco y hasta me ven con la maquinita que anda ahí midiéndome la presión, hasta subo la foto en algunos posts ahí, ¿verdad? Que cuánto la tenía siempre y hoy con el ejercicio cuánto me ha bajado. En ningún momento yo estaba diciendo, mira, te voy a vender un tensiómetro o que le voy a dar algún curso o algo que tenga que ver con la parte de las caminatas, etcétera. Pero sí, ya hicimos un primer evento con cuatro patrocinadores. Algo otras marcas que solo pusieron locación, por ejemplo, una gasolinera nos dio espacios para grabar con drones ahí. Llegó un canal también local y de ahí se armó una estrategia bastante positiva. Se vendieron camisas, el lugar vendió comidas, donde llegamos a la etapa final del viaje. Entonces es una forma que nosotros podemos hacer este tipo de campaña saliéndonos un poquito de lo tradicional. Entonces Wendy tiene bastante panorama para poder ofrecer la marca y eso es lo que más le gusta al algoritmo. Es decir, contenido bastante que impacta, que la gente le llama la atención, que se interesa y que conecta y que de ahí surgen otras oportunidades de negocio. ¿Ok? ¿Comentarios, Paola? Ok, eso sería para publicaciones para Facebook. Facebook es más experiencia de vida. Facebook es más experiencia porque la gente hace lo que anda viendo. No, hey, ¿qué le pasó? Hubo un accidente. ¿Qué pasó? ¿Quién salió? Ok, se ven ahí que las noticias, se ven que de repente alguien se graduó, que alguien se casó. O sea, ahí es más contenido como de wiri-wiri. Es decir, ¿qué está pasando? La gente está consumiendo el contenido. Esa sería la estrategia para Facebook. Ok, el algoritmo, lo que va a buscar son los intereses, porque la gente es lo que anda buscando. Cuando estoy, yo busco una persona, ¿por qué? Porque me enteré tal cosa, o que se casó, o mirá, ya sabía que tal compañero ahí ya lo encontraron y aparece como un anotado, no aparece con nombre, etcétera. Entonces, esa es la tendencia en Facebook. En Instagram, que también yo sé que a usted le interesa, en Instagram sería más, así como lo está haciendo, está bien, los reels, donde usted hace los tips, ¿verdad? Explica de los productos, está bien, porque el Instagram, es decir, yo estoy mostrando, como decía, las fotos que le mandé, aquí hay una foto de la hamburguesa, aquí hay una foto de mis botas, aquí hay una foto de mis sandalias, aquí hay una foto de mis accesorios. Entonces, un poco más rápido es esa parte. Obviamente, usted tiene TikTok. En TikTok, ¿qué es lo que disfruta el algoritmo del TikTok? En primer lugar, les mencionaba ayer que usted haga contenido con el editor de estudio de ello. ¿Por qué? Porque ya está la data, ¿verdad? Dentro de la plataforma de TikTok. Entonces, cuando editamos ahí, tiene mayor impacto porque utilizo la música. Yo, por ejemplo, vea mi TikTok, DannyBao503. A mí lo que me funciona, por ejemplo, en las caminatas, yo solo grabo de principio a fin, no grabo porque muy, muy duran horas, 15 minutos las caminatas de 7 kilómetros. Entonces, yo solo hago cortos de la salida, la parte intermedia, y un poquito, yo salgo ahí con una voz como de ardillita. Y yo soy bastante oso, jovial, y algunas cosas que vamos en el camino. Y eso es lo que comparto en TikTok. Lo otro que comparto en TikTok, muchos los duos. De repente hay que algún artista famoso, de repente reta a las personas comunes y mortales y dice, ¿te atreves a cantar conmigo? No, el Charity lo está haciendo mucho, el ex Sin Bandera lo está haciendo mucho. Hay varios artistas que están haciendo duos. Entonces, es otra forma de que podemos, usted aquí en Buscaría, Wendy, va a buscar a gente de su segmento, digamos, una influencer de modas, que haga algún reto. Podemos nosotros hacer lo que sea nacional o fuera del país. Yo he hecho, por ejemplo, con una chica colombiana que es pianista, que ella empezó a tocar el piano y de repente tocó la canción y era una de Montaner. Bésame la boca con tu lágrima de risa, bésame la luna y tapa el sol con el pulga. Yo cantando y ella tocando el piano. Y como es una estrategia que tiene TikTok, esa no la tiene Facebook, no la tiene Instagram. Entonces, tu voz le da mayor impacto porque lo comparte alguien que ya tiene más rating y se viraliza. Entonces, es una forma de llegar a su entorno. Los duos, haciendo uso del estudio de TikTok propio. Y la otra sería también, aunque lo haga con otras aplicaciones, pero buscando la manera de utilizar Trending Top. ¿Verdad? Yo, por ejemplo, hace poquito subí uno que, La Corazón Bello, ¿verdad? Que es una persona que está ahí y ya muchos la conocen. Estaba haciendo su baila. Entonces, de repente un día alguien, de broma en broma, me dijo, mira, es el pase de la persona, del personaje este y lo hicimos. Entonces, por ahí vamos. No necesariamente todo va a ser baile, no necesariamente todo va a ser dúo. Ahí va a depender del sector que usted esté. Yo porque como canto, yo amenizo eventos corporativos, familiares, personales, etc. Por eso hago un poquito de dúo con el tema de música. Incluso hasta una pequeña parodia fue el primer video que yo subí de TikTok. Pero es lo que va para mí, pues, yo con la guitarra toqué una canción, decía, mirando las noticias de mi tierra, cada día que pasa es un misterio, el costo de la vida por los cielos. Quizás para mañana no me alcance. Fue una parodia que yo hice, pero es algo que está en mi rubro. Al principio sí me multaron porque me lo mutearon porque estaba utilizando una pista original del cantante. Entonces, después lo toqué yo con la guitarra, entonces ahí ya no pasó nada. Entonces, veamos en TikTok cuáles son las tendencias, en qué rubro yo me muevo. Y eso es lo que busca la persona. Entonces, eso sería Facebook, Instagram, TikTok. En YouTube, obviamente, tenemos muchos, los canales son como una pauta. Es decir, la gente busca en YouTube tutoriales, que es la mayoría, conciertos. Busca películas. Busca, ¿qué? Series. Entonces, ¿qué puedo hacer yo en YouTube? Así que alguien que me diga, mire, yo soy youtuber o youtubera y me funciona esto. Entonces, vemos que para cada uno es totalmente contenido específico y eso es lo que va a generar que seamos mayormente conocidos. ¿Ok? Perfecto, licenciado. Muchas gracias. Ok. Excelente. ¿Alguien que quisiera comentar algo? Entonces, el reconocimiento, recordemos que en los tres momentos son fundamentales, pero va a depender de la red cómo me reconocen. Es decir, en TikTok, ¿por qué me van a reconocer? En Facebook, ¿por qué? Aunque sea la misma persona, pero, por ejemplo, fíjense que a mí me funciona mucho en Facebook. Yo lo que hago es varias cosas. Lo primero que hago es que a los emprendedores, yo les digo, no les cobro ni un cinco. Y de repente les hacemos publicidad en eventos sociales, eventos religiosos. Yo les hago publicidad como servicio social y pues prácticamente eso ha funcionado mucho porque realmente yo realmente no tengo, porque me dedico a la docencia, al emprendimiento y soy consultor y cantante. Entonces, no es que tenga así como que tan asido, ¿verdad? El Facebook, pero sí lo utilizo, por lo menos Facebook, para labor social. De vez en cuando, les comentaba al grupo anterior, yo hago Facebook Live gratuito. Por ejemplo, para las mamás yo hago un concierto. Desde la pandemia quizás lo he hecho más corto, pero hago un concierto, Facebook Live, felicitando a las mamás. ¿Y para qué me sirve? Que obviamente yo lancé, hoy tengo que hacer un relanzamiento de dos discos cover. Primero Dios, hoy 2023, haga un relanzamiento de estos discos porque ya los que ya hice, hoy ya no son discos. Hoy ya la gente me dice, hoy tienes que vender quizás ya en plataforma. Entonces, por ahí andamos. Entonces, hago Facebook Live de concierto. En una época estuve haciendo mucho Facebook Live. De hecho, abrí un canal, una fanpage, que igual ya no la pude seguir trabajando, que era leche con café. Ahí yo ofrecía consejos, ¿verdad? Hablábamos de personas con depresión, personas con problemas financieros. Que más que todo temas ahí eran más que todo temas de como de quebranto, más de dar palabras de ánimo, palabras de aliento. Y era mi target ahí, en leche con café. Y se llamaba leche con café porque es una como alegoría decir la leche blanca, el café oscuro. Así es la vida, hay momentos blancos, momentos oscuros y que ponerle un toquecito de azúcar a la leche con café le da un gusto diferente. Entonces, la vida es igual. Yo tenía esa fanpage que se llamaba leche con café. Y también hacía unos temas ahí enfocados a temas cristianos. Los sábados tenía un Facebook Live, era un programa que por ahí vamos, en esa línea. Entonces, siempre estamos compartiendo contenido que es de beneficio para la comunidad, para ciertas audiencias. Ahí tenemos que nosotros basar nuestro contenido. Ya, como les repito, lo comercial viene por añadidura. Ok, obviamente hay estrategias puramente comerciales, pero de ahí va, básicamente partimos, ¿verdad? De tener una esencia de marca en la cual la gente, pues, me reconoce. Ahí, como les repito, ya en clientes activos, yo sé que no necesito hablar de mucho o hacer mucho contenido porque ya la gente me va a comprar porque sabe mis precios, sabe mis descripciones de producto, etc. Pero en la etapa de reconocimiento sí hay que tener algo que no funciona. Aquellos que son desconocidos y que me van a considerar como una opción para poder, pues, comprar. De eso va la línea del Inbound Market. Esto, pues, ya se los había mencionado, pero como es bien importante, me voy a ir acá. Acá, esta parte, miren, el Inbound, contenido y contexto. Es decir, el contenido depende de la red, así tiene que ser adecuado. Aquí tenemos blog, fotos, infografía, video, ya lo habíamos mencionado. Pero tiene que tener un contexto. No es cualquier artículo, sino que el contenido correcto adaptado a la audiencia ideal y sus... ¿Ok? Entonces, de eso va. Si yo analizo en qué red voy a publicar, primero veo el kit, las herramientas. No, fotografía, video. Y luego veo el contexto, a quién lo voy a dirigir. Porque creo que ahí es donde está la clave. Porque fíjense que ese de leche con café, yo lo creé porque son las que me decían, mire, ¿por qué no...? Consejería, ¿verdad? Porque yo siempre he trabajado en temas cristianos. Me decían, ¿por qué no da pequeños tips, pequeñas cápsulas? O sea, no era que yo lo estaba promocionando, sino que la gente lo solicitó y luego abrimos la fanpage. Y ahí, como les repito, aquí decía, el contenido, ¿a quién va dirigido? Les digo, personas que tenían algún tipo de problema financiero, ¿qué les dábamos? Algunas, más que palabras de aliento, algunos tips que pudieran, pues, ayudarle. Entonces, así es con las audiencias, pensar el contenido, ¿verdad? Y el contexto que yo le voy a poner para que sea adaptado a las audiencias ideales y según los intereses que ellos tienen. ¿Ok? Eso sería, más que todo, para cada una de las marcas. De los compañeros que están, por ejemplo, nuevos, ya por lo menos a Paola, ya estuvimos viendo aquí la Aremi, ¿verdad? La marca de ella, muy bonita. Ya le dimos algunos tips, ¿verdad? De cómo poder compartir contenido. No sé si me gustaría alguien de los que están incorporándose, me dijera en qué línea está y cómo podemos también nosotros abordar contenido positivo para cada una de sus redes sociales. Aquí tengo a Miguel. Me gustaría conocer a Miguel un poco, de qué va, en qué área, qué industria que pudiéramos aportarle. Miguel, Alexander. Claro, con gusto. Bueno, ¿me escucha? Sí, claro, adelante. Sí, en mi caso yo soy un emprendedor. Actualmente tengo dos negocios. El primero es una barbería local y el segundo es en ventas en línea, de accesorios de teléfono, más específicamente, cover. Ok. Excelente. Vaya, ahí el contenido, fíjese bien. Actualmente uno dice, pues sí, si yo publico mi precio de cover, la gente me va a comprar, está bien. Pero resulta de que en el tema que usted me dice, tenemos barbería y tenemos ventas en línea, accesorios para teléfono. Entonces, ahí es bien importante. Vamos a ver, estoy anotando acá. Fíjense bien, el tema de barbería, que uno sabe, pues, que van los chicos ahí a... Obviamente le aplica... Solo, no sé, porque quienes aplican lo que es el corte más el mantenimiento ahí a la barba. No sé cómo lo maneja usted. Sí, correcto. El mantenimiento de barba, cejas, productos para el cabello, todo lo que barque. Cuidado para el hombre. Ok, excelente. Bueno, y... Y las ventas en línea, accesorios abarcan todo, cover, baterías, audífonos... Más principalmente sería cover, que es lo que es... En el tiempo que he estado vendiendo esto, es el que más se ha movido. Entonces, como que me he centrado más en esto. Bueno, ¿ahí qué les recomendaría? En primer lugar, acuérdense que la barbería es un lugar, pues, de amigos. Sabe, pues, que estas personas lo buscan porque saben que van a ser bien atendidos. Entonces, ¿cuál sería como el contenido más adecuado? Usualmente, nosotros podemos hacer un benchmarking de algunas marcas que se centran, fíjense bien, se centran en qué. Vamos a hablar de cabello. ¿Cuál es el valor agregado que yo ofrezco, en este caso a usted, a sus clientes? Porque uno dice, es bien básico decir, voy a cortar el cabello, pero ¿cuál es el valor agregado que ofrece mi marca? No sé cuál es el nombre de ustedes o si me puede compartir el link para darle un feedback. Bueno, si puede compartirlo, yo le agradecería ahí para ver cuál es el contenido que usted está haciendo y cómo podemos incursionar a raíz de darle un vistazo. Pues, ¿dónde está ubicado? Yo estoy aquí donde vivo, ¿verdad? Es en Chalatenango, Tejuta. Ah, ok. Así se llama. Gente. Actualmente tengo una página, pero está como estancada porque no le he dado mucha atención en mucho tiempo, pero hay un poquito de contenido ahí. Puedo compartirla también, no hay problema. Ok. Excelente. Le voy a decir rapidito, fíjese que en el marketing tradicional, digamos que uno, ¿qué hacía? Marketing tradicional, pues uno ponía un banner en su local, adentro del local un banner donde estaban los deportes que se puede ofrecer, etcétera. Ahora, ¿cómo lo transferimos al inbound? Fíjese bien, si hacemos marketing tradicional en redes sociales, es que yo voy a postear una foto donde está alguien de su equipo o usted y que está rasurando, que está la persona acostada, le están haciendo. Es el marketing tradicional. Es decir, es cierto, está obvio, cuál es el servicio que yo tengo, es el contenido estándar. pero ¿cómo le voy a dar el toque yo de inbound? Imagínese que una persona, ¿cuál sería su público más ácido? Es decir, son jóvenes, son adultos jóvenes, ¿cuál sería su público más recurrente o más mayor clientel? Yo considero que la mayoría de clientes que vienen son adultos jóvenes que ya trabajan, que tienen horarios un poco apretados y que y que por mis horarios también se adaptan a asistir a la barbería. Ok. El rango mínimo que tenemos de edad, ¿cuál sería? Diría que unos veinti veinti veinticuatro veinticuatro años, quizás. Ok. ¿Y el máximo? Y el máximo anda por los cuarenta y cinco, digamos. Más o menos. Entonces, ahí estaría, por ejemplo, habría que ver cuáles son los miedos de los jóvenes o los intereses, los deseos, la moda. Yo veo mucho, ahorita acabo de acceder ahí, aparece Keir M. Barbera, parece. Y una pregunta, si usted no atiende, por ejemplo, si van los papás y llevan a los pequeñitos, ¿los atiende? Sí, también. Ah, ok, ok, ok. Bueno, ahí hay varios temas, pero me voy a centrar. Digamos que en el público joven, el público joven lo que busca son modas, entonces, yo lo que mostraría sería cuáles son las tendencias de los cortes más trending, es decir, ok, las líneas también notorias ahora, ¿verdad? Los jóvenes quieren hacerse las líneas, algunos tres, algunos se quieren poner algunos, hasta algunas letras, etcétera, que es válido porque es su cabello y ellos quieren vivir así, entonces, ahí la temática sería, por lo menos, solo Instagram, no tiene Facebook, porque ahí entraríamos en Instagram si está bien, es decir, solo le pusiéramos quizás en Instagram también los cortes, solo ponerle como quizás los nombres del corte, cómo se llama ese estilo, ¿verdad? Y algún como contexto, ¿verdad? Es decir, para cabello liso y de qué más va el corte, pues, es decir, le aplicamos qué, le aplicamos, no sé, algún valor agregado en lo que es el servicio de corte de cabello y en Facebook, si no tienes Facebook. No, ahorita solo tengo Instagram, solo ahí está. Ok, sí, yo creería de que, fíjense que más ahí para el tema, más por el lugar que está, el contexto sería para Facebook, sería más los cortes, es decir, como cuando están haciendo las líneas, ¿verdad? Como es el proceso. ¿Qué sería más la parte de los videos? ¿Cómo pudiéramos nosotros exponer un poquito la experiencia de estar en la barbería? Solo me dijo el nombre porque no sé si así aparece, M. Barber. No le he puesto un nombre todavía, solo está como así muy, muy barbería, no le he puesto un nombre específico todavía. Ok, entonces ahí sería quizás los primeros pasos, ¿verdad? ¿Cómo brandear? ¿Cómo se va a posicionar usted? Porque es cierto, a veces surge como que empiezo a dar el servicio, no pienso a veces en la marca, en el nombre, entonces ya fuera bueno empezar a pensar en un logo, ¿verdad? Colocar un logo, empezar a brandear con algún eslogos y empezar a poner quizás ese nombre que lo va a empezar a distinguir dentro de los demás porque ahí sí me quedaría yo, si es la primera vez que yo la visito, me quedaría como no lograr identificar, ¿verdad? Eso sería como lo más principal y también brandear un poquito el tema de la ubicación, ¿verdad? Para que la gente sepa pues donde, o sea, la audiencia inmediatamente va a descartar porque a ver si quiero ver esto, chalate, a nosotros nos pasaba mucho con una escuela de idiomas porque como a veces no se especificaba el municipio y me llamaban de Santana, de Bochapán y estaba ubicada esa escuela ahí en Sosacate entonces a veces hasta se siguen procesos casi de venta y cuando la gente iba a cerrar le decía pero mire, perdón, ¿dónde están ubicados? No, estamos en Sosacate y digo, les perdón, yo estoy en San Salvador, pensé que estaba en San Salvador. Entonces son temas bastante como básicos que en Instagram se puede manejar, pero el branding incluye mi logo, mi eslogan, mi ubicación y el número de contacto de WhatsApp para que la gente pudiera agendar sus citas, son bastante la parte inicial de lo que es la marca, eso le dejaría como recomendación inicialmente, ¿verdad? ¿ok? Entiendo, sí, poner como el proceso, el proceso de los cortes, este, lo que se vive al ir a cortarse el pelo en la barbería, si no estoy mal, eso es lo que Sí, sí, lo primero sería brandear, cuando le digo brandear, es como la gente sabe qué barbería es, cuál es mi marca, mi logo, que lo empiecen a distinguir, me explico, es como el WhatsApp, todo el mundo sabe que el teléfono con la gotita verde, ya sabemos qué cosa sabe, entonces, yo como sé que M Barber está en Chalate y específicamente en Tejutla, ¿verdad? Entonces, ahí sería como la primera parte, el branding, mi logo, que yo voy a definir como mi imagen, pues, que la gente va a empezar a identificar, M Barber, si es que sí le va a llamar, porque sí veo que aparece en Instagram, y Chalate y Tejutla, que son palabras clave, un número de contacto, ahorita lo que necesitaría sería bastante branding en ese sentido, cómo ubicar su marca por su logo y sus distintivos, ¿ok? Y si es posible, si es posible al principio cuando estamos haciendo posicionamiento, que la gente pudiera ubicar ya sea algún punto de referencia, si está cerca de una universidad, si está cerca de algún centro comercial, si está cerca de alguna, esos son los puntos de referencia para que la gente ya empiece a ver a identificar a dónde lo encontramos, casi, ustedes van a ver la mayoría de marcas, siempre le ponen costado norte, tal punto de referencia, entonces ahí, eso sería como en la etapa que usted está, dicen los chartan, está en la etapa de inicio, tenemos que grandear esa parte, ahora yo sé que otros ya están en otro nivel, ya son otros tipos de conceptos que vamos a manejar, por eso me gusta preguntarle para ver en la etapa que están, así como hay, y fíjense bien, en el ciclo de vida del producto está la etapa de introducción, el posicionamiento, madurez y declive, de igual manera los negocios están en la etapa de lanzamiento, en la etapa que también empiezan a posicionarse y pueden obtener una madurez, hace cuánto tiene el negocio de la valvería? tiene poco tiempo unos 6 meses ok ok vaya, excelente entonces ahí sería la temática ahorita el tema de branding que ya le mencioné como por la etapa que usted está pues está bastante frejo necesitamos hacer bastante branding bastante posicionamiento acá dentro de los participantes hay personas que tienen quizás un año de negocios de emprendimiento otros tienen 2 caso de Wendy que ya tiene 5 años ahí pues ya estamos un tema bastante más recorrido pero puntualmente se les recomienda a cada uno en la etapa que están que podemos hacer verdad en el caso por ejemplo de las marcas que ya tienen el tiempo habría que validar si ya se posicionó mi logo verdad porque por ejemplo aquí en Sonso hace 2016 me tocó hacer un estudio de mercado de 4 centros de estudio superior y nos llevamos la sorpresa que obviamente la que había invertido más en branding era la que estaba más posicionada hicimos un experimento en 24 municipios los 16 de Sonsonate y unos 4 de Huachapán pudimos descubrir que de los 4 centros de estudio superior universitario estaba bien brandeada una 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 de las 4 de los 4 centros de estudio ahí medimos 3 cosas medimos branding de la marca medimos las carreras el posicionamiento que tenían las carreras y también validamos posibles nichos de mercado para otras carreras que la gente pudiera pudiera solicitar verdad a través de unas encuestas que se hicieron y fue bastante interesante entonces ustedes también deberían de ver que tan posicionada pues está mi marca que de eso va pues es decir que como los futbolistas pues casi siempre los que son número 1 son los que están más brandeados pues a veces el equipo cuenta con los 11 titulares más la banca pero siempre es 1 o 2 que son las figuras porque son los que tienen más branding tanto que invierte los clubes en ellos pero porque también las marcas se agarran de esas figuras para poder también brandear su grupo no sé si ustedes lo han visto de repente sale con una máquina de afeitar de repente sale con un refresco de repente sale con algún calzado entonces de eso vamos también nosotros los que somos emprendedores tenemos que buscar personajes que nos puedan ayudar a posicionarnos en el branding que es bastante importante que nosotros lo hagamos por cierto a mí gracias a Dios me sucedió una experiencia muy bonita vamos a estar bueno ya se grabaron dos canciones para Nietzsche y no José pero eso no fue no fue así por así verdad eso fue que nos agarramos de una competición participamos hicimos la lucha sobrevivimos a los a los más de 10 conciertos hubo estrategia obviamente soy mercadólogo tuve que buscar una estrategia para no salir eliminado llegué a la final verdad pero fue una estrategia es decir no fue así solo me tocó hacer bastante branding por eso si ustedes se fijaron ahí en YouTube aparece el Salvador Canta es la página con la cual yo me brandié porque ellos son los primeros que existieron antes que o sea yo ya existía antes que el programa verdad pero como el programa fue el que dio la apertura y se afianzó tanto de redes sociales Facebook YouTube sino que también ellos se afianzaron de un canal nacional para poder también tener cierto rating y que creciera de cero quizás de cero a cien doscientos que quizás tenía como seiscientos que quizás tenía cuando yo por primera vez participé en ese programa antes de lo que llegamos al Salvador Canta con Nicho y Nojosa es decir todo fue escalando todo lo que me están escuchando acá tienen que saber que vamos buscando estrategias de posicionamiento el programa por sí solo prácticamente imagínense que creo que había como los ochocientos novecientos hoy que Nicho se se le convenció de que desde México empezara a enviar saludos que él iba a patrocinar a dos ganadores con dos canciones entonces para que vean cómo se hace la estrategia de posicionamiento imagínense que el canal nacional dio la apertura para lanzarlo en señal abierta y promocionarlo en sus redes sociales luego aparece Nicho y Nojosa y él pues invirtió en el programa su tiempo su talento y de ahí todos nos agarramos todos nos agarramos entonces en esa competición el premio era pues grabar con dos ganadores yo llegué a la final no gané pero no me no me di por vencido y sugerí dar dos canciones composiciones mías para que la grabaran los ganadores y gracias a Dios las aceptaron por cierto ahora a eso fui a a a Salvador para firmar unos propeles para que ya se vaya ya se van a registrar legalmente los dos temas pero por eso es el branding el branding es quién soy yo con quién me puedo aliar con quién podemos buscar hacer el posicionamiento lo mismo podemos hacer todos los que estamos acá en el caso de Miguel pues él pudiera asociarse quizás con no sé con 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 chico verdad del sector que él está ahí en Chalate de repente algún influencer que esté en la zona decirle ey este vamos a hacer un corte cabello un barba etcétera que pudiera pues hacer eso incluso yo le diría si vuelve a venir Nicho al Salvador porque yo lo conocí el día de enero en persona me firmó la guitarra con una camisa la placa de mi premio yo le podía decir Nicho usa usa barba le podía decir mira te voy a llevar a conocer la Chalate te voy a llevar a una barbería pudiéramos ocupar la figura verdad para hacer branding entonces así va la cosa esto del marketing es de de influencia es de de amistades es de contactos es de de no parar de posicionarnos de hecho a mí me ha servido mucho como persona para brandearme yo yo he mandado a hacer mis camisas ahorita no ando de esas pero tengo mi foto en caricatura acá a los fans nos tocó pues a la hora de que fui a cantar al concierto al final unas camisas que lleva mi nombre y pues hay que hacer branding verdad porque es la única forma que nosotros vamos a poder tener un sello original y que la gente nos conozca por quiénes somos qué hacemos qué ayudamos verdad incluso pues qué vendemos ok así que eso sería la experiencia del día de ahora espero Miguel que le ayude y nunca tengan pena verdad decirme yo estoy en esto qué podemos hacer en qué nivel está cuál es su público objetivo lo importante que usted defina Miguel cuál sería su público qué es lo que buscan qué es lo que les encanta y cuando de repente hay que hacer cambios ir innovando ir ahorita está en una etapa bastante corta pero posiciona lo que tiene los servicios que ya tiene pues posicionalo y ya pues va a dar de qué hablar ahí en este ok eso sería Miguel para usted y para los demás comentarios Miguel ok muchísimas gracias de veras si sin duda no había pensado en estas cosas verdad más detenidamente pero esperemos que sí me funcione claro claro pues el branding es mi marca actuando por eso se dice branding brand brand la marca en movimiento entonces eso sí no lo perdamos cada uno de nosotros branding 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 en todo momento en mi local manda hacer stickers por ejemplo productos y haga su packaging es decir sus cajitas imagínense las personas si les da alguna alguna pomada para la barba o alguna gel use branding entonces posiciona ahorita que está en una etapa temprana y creo que todos los demás tenemos que buscar ese posicionamiento a través del branding así que un gusto Miguel conocerles saludarles saludos a Tachalate y saludos a los demás municipios de donde nos han sintonizado esta noche se nos fue rápido les agradezco pues el tiempo Lisbeth tiene una pregunta hola sí que solo quería saber si me tomo la asistencia ahorita se la tomo gracias para cerrar yo también no me pude mencionar la asistencia porque tuve problemas de conexión lo compartí en el grupo de whatsapp Wendy no yo soy María José Núñez permítanme ahorita ahorita Wendy también levantó la mano yo le voy a tomar la asistencia a a María José con gusto Wendy Silber hola también solo como para saber si me tomo asistencia porque entre unos minutos tarde sí ahorita con gusto gracias Wendy un gusto a la orden Blanca Valquiria ahorita gracias por reportarse un gusto si gustan voy a decir ahorita pues Blanca Carlos Fernando perdón no sería Carlos Miguel ahorita Miguel Alexander perdón sí ahí ya le había reportado la asistencia solo alguien más que se que se conectó ya tardecito ok bueno ahí estamos ya la mayoría de estos mego el día el día el día el día el día el día una cosa más sí quería pedir disculpas porque el día de ayer no entré sinceramente ayer sí se me olvidó que tenía la clase y no me cayó en el correo la notificación desde la clase entonces ya está muy tarde me recordé gracias por notificar muy amable ahí siempre pues en el chat se comparte más que todo en el whatsapp ahí les comparten los links y el aviso y el aviso de la clase yo lo voy a hacer mañana quizás a 5 de la tarde le vamos a mandar un mensaje recordatorio ok así que feliz noche cuídense y que descansen un gusto nos vemos si Dios quiere el día de mañana que tengan feliz noche muchas gracias licenciado feliz noche a la orden feliz noche un gusto bendiciones feliz noche feliz noche